Con el cuervo, el topo y sus misterios, sus cábalas de noche y sus ensalmos, con los tenaces vuelos alegóricos del Milano en la roja cementera, y un sepulcro a este cielo que vigila, en cada desolada voz a la tierra. Pasó radiante el río en los veranos, trazando de oro y luz con sus cadenas, una línea derecha a nuestros ojos. Entonces era fácil contemplar, qué sencillo en agosto es el mundo. Se gritaban los pechos de tornellas, en el útero azul del mediodía, y la muerte tomaba en nuestros cuerpos, sin fin, su leche viva, su caliente alimento de amor y despedida. Fue dichosa la infancia, aun con derrumbe, de tantos sueños rotos, esparcidos, bajo el aliento espeso de canícula. Cuando el grano maduro alza su voz, en las pozas crujientes como un pan redondo, el sol cobraba ya en las nubes el precio de una vida sin retorno. El fuego de los álamos, la exacta transparencia del aire y los guarismos, delirantes del agua en nuestras pieles, o el círculo hechizado del espacio, sometieron amor a aquellas tardes que el río nos ahogaba entre sus brazos. Entonces ya supimos que en la muerte era el gozo más alto de las cosas. Llegábamos allí la dicha fresca con la guadaña del hambre entre peñas, de granito desnudos al sol limpio, entre lucuria y sed y oraciones, por un mundo embrujado por el tiempo, hasta volvernos carne de ese río que volvía su faz hacia el futuro. Cuando al fin regresábamos al barco, cuando niños hechiceros conjurábamos la belleza del día, esos instantes fugaces y celestes, bajo el puente de encejos fugitivos descolgaban las primeras estrellas de la noche, y los brillos cantaban de dolor al olvido y la muerte más hermosos. El castillo encerraba ya en sus muros aquel sueño en un pozo misterioso. Luego, al regreso al mar, ya era noviembre, nos dejaba en la playa conchas, piedras y rumores lejanos, quizá el eco de una patria perdida para siempre.